Por medio de una llamada anónima, al 066 fue localizada una docena de vehículos desvalijados, la mayoría de la marca Nissan. Cinco de los vehículos tenían un reporte de robo. La bodega estaba ubicada en la calle Sevilla 609 de la colonia San Juan Bosco. Un hombre que se identificó con Juan José López López fue detenido a las 4 de la madrugada del miércoles por la policía municipal. La detención fue en la calle Santander Esquina con Nueva España de la colonia Vista Hermosa. La Secretaría de Seguridad Pública de León investiga a posibles involucrados.